¿Cómo les va? En un ratitín ya estamos al aire con... Hola Jean-Pierre, ¿cómo estás? En un ratito tengo notas telefónicas, invitados en vivo, tengo de todo, de todo. Para variar, no sé de qué me voy a disfrazar. Ahora que voy a ponerme los anteojos para saber... Jean-Pierre, ya te salveo, es usted. Fernando Badone. ¡Hola Fer! ¿Qué haces? ¿A quién no sabés quién viene hoy? Creo que lo conocés, ¿no? Guillermo Yrigoya me parece que lo tenés visto de algún lado. ¿Cuándo vas a venir vos? Fer, ¿cuándo vas a venir? En el 15, pero vino la ambulancia. María, porque agarró el teléfono... Alejandra volvió a llamar y agarró el teléfono José Espanuolo. Y les dijo, pongan a M180, ya están siendo denunciados. Yo, yo. Faltó que vinieron. Y a las cosas que me enteré después, que no voy a llegar hoy a decir. ¿Vos estás el lunes? ¿Sí? Bueno, haz... Bueno, pero te voy a ver. ¿Sí? Haceme acordar que tengo algo más que decir. Que es muy importante. Hola, Roque Martín, Teresito, Yanar, Chicho, Crespo. Besotes a todos. Ahora los saludo al aire. Tengo una nota primero con Guillermo Fénin. Dios mediante, que me está esperando en Buenos Aires para que lo llame. Protagonista de Nadie nos mira. Una película que se va a dar acá en el Inca Unicen. Sábado y domingo. Así que, bueno, Horacio Rizzo, hola, Berenice. Mi amor, ¿cómo estás? Sonido Nano Rauch, ¿cómo les va? Bienvenidos. No, vos sabés que yo creo que vamos a tener que poner algo fluo ahí, eh. Algo fluo hay que poner. Porque esta vez no... No, amarillo, eh. Con el piso no se ve, hermano. Y si sos medio despistado... A mí me... Escuchame, a mí me ha pasado de resbalarme ahí. Porque, ¿viste? Cuando haces esto, porque me olvido. ¿Y cuántos años hace que vengo? Ahora saludo a todos. Luquita Garay, ¿qué haces, mi amor? Juan Esquivel González. Forrageria en la esquina de Dardo. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Adri, mi reina, saludos. Gracias, igualmente. Ahí arranco. Dos, tres, ¡pa! ¡Ay, qué lindo! Es ver fotos en el aire. Con Adriana. Esa soy yo. En la radio y por la tarde. Hay canciones, hay primicias, muchas cartas y noticias. Y lo bien que la pasamos en la radio. Fotos en el aire en AM 1180. No, no me estaría contestando. Ahí está en el chico Guillermo. No estaría contestando, ¿no? Mira, suena. Puede tener señal. Bueno, llámalo a Carlitos, entonces. Hola, Lidia. Ahora saluda al aire a todos. Avísame con quiénes voy a hablar, por favor. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy, pero muy buenas tardes. Aquí comenzamos una nueva emisión de fotos en el aire. Por AM 1180 encontró el audio esta semana. Kili Cabrera, aquí quien les habla. Adriana Facio, juntos hasta las 16. Antes de las 16, un poquito antes llega Ale. Seguro esta semana que está Seba de vacaciones. Y le voy diciendo buenas tardes y bienvenidos a todas las personas que están conectadas a través del Facebook. Hola, Jean-Pierre. Gracias por estar. Fernando Badone. ¿Cuándo vas a venir al programa? Jorge Pájaro Gómez. No puedo. Estoy a mil. No te avisé nada porque estoy a mil. Amor, a mil. Sé que estás en Tandil. Roque Martín. ¿Cómo estás? Teresita Ollanar. Hola, ¿cómo estás? Chicho Crespo Horacio Rizo. Berenice Curabeso. Sonido Nano Raucho. Lucas Garay. Juan Ezequiel Castaño. Forrajería en la esquina de Dardo. Lucas Garay. Besote Lidia Costa. Otro para vos. Lila Le... Silvia Adriana Carresía. Yandra Bejar. Jorge Omar Caballero. Julio Osvaldo Palma. Julito, mi mellizo. Yo le digo mi mellizo porque cumplí unos años el mismo día. Nada más y nada menos. Bueno, les mando un beso grandote, gigante. Está buena la canción. Abrazos para el Crespo y para vos. Gracias, mi vida. Eso dice el pájaro. Raquel Mordenti, bienvenida. Bueno, vamos a... Tengo notas. Vamos a ver cómo nos podemos organizar. Porque hay alguien que no tiene señal. Otro que sí. Julio Osvaldo Palma dice... Hola, Adrián. Uno de ellos es uno de los imperdibles que se trata de al gran maestro Falú, ¿sí? En el aula magna de la universidad y estoy en comunicación con uno de los protagonistas. El otro día estuvimos hablando con Atilio Fischer, hablamos con Alberto Maschio, que es el conductor y, digamos, el organizador del evento. Y estoy en contacto con otro amigo que, además, es autor, escritor, músico, fotógrafo, excelente persona y un amigo que quiere muchísimo. Hola, Carlitos Mancilla, ¿cómo estás? Gracias, gracias, Carlitos. Bueno, una vez más, este ilustre maestro Eduardo Falú va a ser homenajeado por ustedes este sábado en el aula magna de la Universidad Nacional del Centro, en el mes aniversario de su fallecimiento. Y este gran autor que va a ser homenajeado por ustedes dos, más la presencia de Bernardo Berraza Miqueo, ¿sí? Creo yo que va a ser imperdible. ¿Cómo te sentís cada vez, Carlitos, que te enfrentás a este homenaje al gran maestro Falú? No. No. Tal cual. Sí, por supuesto. También por que la ha transitado, para la música, porque la ha transitado, para la música, para la parte inocentiva, que, bueno, uno tiene que seleccionar también lo que le va a ofrecer a la gente. Tal cual. que es tandilense claro que lindo va a ser a las 21 y 30 le pedimos a la gente por favor que sea puntual porque bueno es una de las características tal cual tal cual y esta vez también tal cual que lindo bueno te manda un saludo grande abrazo para otro hermano compañero de escenarios Carlitos Mancilla dice el pájaro Gómez no, 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 no esta semana está acá esta semana está acá me dijo lo que pasa es que yo estuve a mil y no le pude hacer un lugarcito al pájaro pero bueno porque viste que vive viajando cuando me avisa ya esa semana generalmente la tengo ocupada trato de ver en qué momento y no puedo no llego no sé qué pasa pero no llego así que bueno Carlitos yo te sí tal cual con una añoranza impresionante sí totalmente totalmente Carlitos realmente bueno yo le digo a la gente yo le digo Carlitos no tiene 15 años Carlitos pero bueno pasan los años y bueno yo me acostumbré a decirte Carlitos y vas a ser Carlitos hasta que tengas 80 viste vos disculpame es Carlos 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 el diminutivo te cayó a vos no sé hay alguien que te dice Carlos no 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 yo no puedo claro tal cual acabece el pájaro te quiero hermano no sé si es inexplicable yo no te conocí cuando eras chiquitito te conocí de grande pero me quedó Carlitos así que bueno Carlitos es un placer de verdad saber que van a estar de nuevo con Atilio haciendo este homenaje al gran maestro Falú en su mesa en el mes aniversario de su fallecimiento en el aula magna mañana a las 21 y 30 así que te deseo lo mejor como siempre te mando un abrazo fuerte un beso grande Dios mediante ahí voy a estar siempre digo Dios mediante porque bueno ya sabemos como viene la mano entonces pero realmente un beso gigante te quiero mucho y bueno lo mejor de lo mejor te lo mereces un beso grandote no por favor el contrario si tal cual tal cual está muy bueno y para el espectáculo que van a ver les puedo asegurar nada un beso gigante chau Carlitos un besito grande para vos hasta luego chau chau bueno un cachito de la musiquita esa a ver ahora sigo saludando que estás ausente y canto en la noche te llega si tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra tu presencia yo intenté sabés que me llama la atención que no viene el Crespo Guillermo si me dijo que venía bueno vení que hago después que termine dame que hago los saludos y vamos a la pausa mojada mojada de luz en mi guitarra nochera ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas ahora los saludo a todos ay que lindo tema por favor bueno sigo saludando gente Liliana Mabel Flora que se está preparando porque mañana también allí en el bar del centro cultural universitario van a estar Ruth López Flora y Leo Cifra nada más y nada menos estuvieron aquí al otro día la rompieron con la audiencia así que va a estar espectacular Gabriel Quiñones el pájaro dice ya me estoy yendo a la próxima primeros días de octubre nos vemos charlamos y si es posible acompañado por el Crespo Yrigoyen hablando del litoral que bueno el Crespo te cuento que me dijo que venía a las 15 todavía no ha aparecido así que si alguien lo ve en la calle recuérdenlo Susana Americana hola Brigitte como estás mi amor gracias por todo Julito Palma ya me di cuenta que te salió con falta de ortografía azul pero yo te entendí igual Pablo Ariel cantautor como estás bienvenido Juan Carlos bueno hola Diego Caboz Van Man que tal como estás Juan José Chiaramelo desde Santa Fe bienvenido Oscarcito Llanar que haces locura como estás muchísimas gracias por estar allí Martín Lacap gracias saludos Adriana me dice Juan José muchas gracias Martín Lacap que ya sé que es Martín la honesta hola buenas noches porque buenas noches ah perdón tenía todo cerrado pensé que era de noche buenas tardes Martín no cambias más vos no cambias más te mando un besote Luciano Díaz gracias Julio Osvaldo Palma dice hola Adriana te comento que la dirección de deportes de la municipal de la municipalidad de Azul organiza un rally wow no sé no no le no entiendo eso el próximo 20 de agosto apoyando a mi hijo Fausto que participará en Barcelona España el próximo 30 en el rally mamita representando la ciudad de Azul un fuerte abrazo pero que a ver abrazo para vos orgullosísima me imagino y bueno yo también me siento un poco orgullosa porque porque bueno los quiero a todos así que bueno lo mejor de lo mejor para el desarrollo de este rally que está organizando la municipalidad para el 20 de agosto sea el domingo en apoyo para el hijo de Julio Fausto que se va a España el 30 de septiembre representando la ciudad de Azul que lindo me encanta te mando un fuerte fuerte abrazo Julito y de verdad lo mejor de lo mejor rally bike en apoyo a Fausto esa era la frase eso te pasa por escribir rápido nosotros ya no podemos esas cosas Mario Tegui doval saludos Adriana éxitos a los maestros en el homenaje a Falú gracias Marito Jorge Pájaro con Adriana decirle si no quiere que lo pase a buscar por Artigas 177 en el Renault 18 a Guillermo que quiere que le diga si no puedo no sé dónde está anda a buscarlo y traelo pájaro qué sé yo Mauricio Púa cómo estás locura Nativa Tandil gracias por estar José Alberto Spagnuolo amor mío que ayer ibas a estar y bueno por diversas circunstancias que si tengo tiempo las voy a comentar no pudiste estar Víctor Hugo gracias Nativa Tandil buenas tardes Adriana saludos muchísimas gracias Brenda Richter te estamos escuchando acá con José beso gracias Brenda espero que estés mejor el tema fue así ayer Brenda hay un escaloncito en la radio y bueno se tuvo una torcedura del pie un esguince de tobillo resultó pero se golpeó el brazo se desmayó en un momento y mi bronca de ayer fue porque a nosotros sí primero a Kili después a Alejandra mis operadores les decían que no no había ambulancia que la lleváramos en un remis si una persona se desmayó si tiene un golpe de masa en el brazo no hasta que en un momento José les dijo agarró el teléfono le sacó el teléfono a Alejandra le dijo quién hablaba y a su vez este ah no pero no sabía esto no pero no sabía el otro entonces le dice no porque miren que ya los están denunciando les pongan a M1180 y yo estaba hablando pero re 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 sacada así que bueno vino la ambulancia muchísimas gracias pero sí debo decir sí debo decir y esto quisiera que alguien me lo explique algún médico tal vez que trabaje en el hospital por qué razón en las ambulancias no va un médico no puede salir una ambulancia con una enfermera y con el chofer porque yo estoy de acuerdo con que hayan hecho el curso de enfermería pero no pueden salir sin un médico la ambulancia vas a un accidente media hora de ida poneli con suerte media hora de ida ¿sí? media hora de vuelta se te puede morir alguien y anda a cantarle a Gardel ¿qué es lo que pasa? yo estuve averiguando un poquitito hoy porque me quedé en medio como tambaleando y me dijeron los médicos no quieren ir en la ambulancia mi pregunta fue ¿por qué? ¿no les pagan? no, no por más que les paguen me dijeron a la pelota yo quiero saber si eso es cierto así que por favor si alguien tiene algún tipo de noticias al respecto que me llame al 444 6383 hola Fabito o me deje un mensaje al 44 32772 si alguien tiene alguna idea de algo de eso por favor me llama pausa y volvemos con más fotos en el aire y si alguien lo ve al Crespo y Goyen díganle que se comprometió a estar aquí a las 15 ¿qué te pasó loco? vamos hola Hugo robar esta guitarra adentro hacia el tiempo de la madera no tengo una tanda entonces antes de la tanda vení porque me olvidé de saludar a alguien muy especial me quedé con el tema de Guillermo Fénin me quedé con Guillermo Fénin no sé pero me pasó el dato Walter del Inca ¿viste? me dijo te paso el número todo acordado bueno no sé intentada después por las estrellas cindiendo voy tu cintura encendida por las estrellas mojada falta de luz faltaba bueno me dio calor empezó Adriana ah estrellas nunca ¿conocés a alguien de confianza? un plomero un electricista un mecánico los tiempos van cambiando pero por suerte para atender y reparar tu PC conozco alguien de confianza Marcos Goen uff cincuenta y tres naranja ¿no? bueno lo tiene apagado o se inteñaba ¿no? noventa y dos setenta y seis le intento lo hice estaba grabando estaba grabando algo porque ayer nosotros intentábamos llamarlo y le dijeron no, no lo llame porque estaba en grabación claro pero a Walter arregló que lo llamara hoy a las quince bueno capaz que no pudo porque está grabando ¿qué puedo hacer? no, me llama la atención el Crespo que no haya venido Guillermo Yrigoyen ¿dónde estás? me venís a mí y lo llamás hace calor ya tenía un abanico dentro de esta mochila puedo cualquier cosa eso también champiér que es más elegante colegio santo domingo en la sierra bilingüe personalizado sabemos cómo hacerlo lo hacemos junto a usted al gran maestro en su tercera edición sábado diecinueve de agosto veintiuna treinta horas aula magna de la unicel por esos cielos actuarán Carlos Mancilla Atilio Fichar artista invitado la inmensidad golondrina un homenaje al gran maestro Eduardo Falde del más allá sobre la luz la mayor experiencia en sistemas de calefacción central y aire acondicionado le ofrece calidad precio financiación en Garibaldi 640 por la esquina de mi abuelo futbolero yo aprendí a gritar por vos se viene otro fin de semana a puro fútbol y vos lo vas a vivir a pleno por la doble frecuencia con el equipo deporte al día el lunes el lunes el lunes el lunes la tengo de Viviana José con Vic Crecer no Vic Crecer no Crecer bueno me quedó el viejo nombre a mí tengo como los viejos que se acuerdan de los de antes con un periodista en cada cancha en Benito Juárez Ayacucho Rauch y Tandil en exclusiva por la frecuencia modulada la quinta fecha del torneo federal independiente ¿cuántas faltan? recibirá a el león de bien todo el equipo deporte al día y las nuevas fechas del fútbol por AM 1180 radio de la sierra y FM la compañía 101.7 estos son los sonidos de la sierra en tu radio AM 1180 aire puro en tu computadora www.am1180.com.ar pura comunicación AM 1180 radio de la sierra desde Tandil República Argentina sin fronteras ¿Ah sí? ¡Qué alegría! ¡Ay Dios! Le mando un beso grande grande a mi mami que me debe estar escuchando mami te mando un beso gigante desde aquí desde Tandil vos estás en Rauch Hugo Loisa gracias por estar Anel en incienso Alexia Miranda gracias por estar por allí gracias Alcides Arrúa besote ¿Cómo le va? Mario Tequito dice no consiguen médicos para las ambulancias ni los que son nuevos por una cuestión de que ganan menos que en otro puesto de hecho hay dos ambulancias nuevas con equipos de última generación que llega a ver si es la misma información que yo tengo este tu 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 que llegaron hace poco y no tienen médicos para ocuparlas es verdad lo que vos decís es verdad pero es verdad Mario lo que pasa es que me parece que a ver lleguemos a un arreglo lleguemos a un arreglo y eso yo no sé a quién corresponde que me tengo que dirigir a hablar con con Diego Macaño que es el jefe de guardia no sé con quién no sé con quién con alguien voy a hablar voy a romper tanto los quinotos que todo también se va a poner en pie para que las cosas se pongan en funcionamiento como corresponde las dos ambulancias andando como corresponde y además con un médico como corresponde ¿sí? a quien le guste bien y al que no también y como siempre digo al quien le quepa el sallo que se lo ponga bueno gente linda me saco un auricular para acercarlo al teléfono donde estoy transmitiendo porque tengo una comunicación con el ave de raza hola Juan Carlos la pola ¿cómo estás? hola señora ¿cómo te vas? ¿cómo andas? ¿cómo andas? y los otros ¿qué? gracias igualmente yo ya no sé a ver me cuesta por ahí ubicarme en la palmera a mí no sé si presentarte como actor director perteneciente a Candilejas al ave de raza estás en todas Juan Carlos ¿qué querés que te diga? estás en todas no me enojé esta vez ¿por qué? me enojé esta vez ¿por qué? te cuento porque desgraciadamente yo tuve que solicitar un servicio de ambulancia el fin de semana pasado que además de tardar media hora fue con una enfermera y el chofer y un enfermero tiene los conocimientos básicos pero no es médico ¿sí? pasaron determinadas circunstancias que me hicieron enojar mucho tardó se resbaló no lo vio ¿sí? por más que está señalado y todo a veces por ahí te comes un escalón se cayó se desmayó tuvo un golpe en el brazo también llamábamos acá desde la radio y nos decían que no había ambulancias ¿sí? que las llevábamos en un remis imagínate vos me conoces a mi Juan Carlos como yo y un poquito por ahí con mayor estructura no lo podíamos bajar nosotros aparte no podés mover a una persona que sea exigente Juan Carlos Juan Carlos Laopola mi vida te estoy hablando ahora como presidente de la comisión de la fiesta nacional de la era de raza lunes 28 ¿podemos adelantar que estarías acá en el estudio? si Dios quiere si Dios quiere si Dios quiere el lunes 28 si Dios quiere vamos a andar con la reina nuestra vamos a hacer un recorrido y bueno vamos a visitar por supuesto por supuesto en un lugar tan 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 importante como es la radio como es tu radio en este caso tu programa en el cual hay una llegada masiva en toda la zona entonces le queremos visitar a la gente que vengan a nuestro pueblo que vengan a pasarla bien que el 7 el 8 el 9 y el 10 de septiembre estamos esperando dos tenemos la fiesta nacional que arranca el 6 de septiembre arrancaría la fiesta en esa semana tenemos algunas actividades importantes si bueno estaría terminando el domingo 10 de septiembre con un espectáculo gratuito que se hace en el polio deportivo tal cual y va a estar Jardín de Calamaro y va a estar de los más pedrinos a hablar de los representantes de los candidatos así que cerraríamos el domingo bueno Juan Carlos yo te agradezco infinitamente porque sé que hay mucha gente escuchando del otro lado porque sé que sos un tipo que jamás se queda quieto estás ocupado de reunión en reunión haciendo reviendo pero realmente tengo que felicitarte porque creo que es una de las primeras veces que puedo decir la fiesta de la raza ya está armada y todavía no empezó para mí claro eso es fantástico es fantástico tal cual tal cual qué lindo qué lindo y qué orgullo poder decir que voy a estar en la fiesta nacional de lava de raza después de hay tantos años no voy a decir cuánto porque no no queda vio claro no conviene no conviene no conviene todos jóvenes todos jóvenes aparte tengo el privilegio de estar en la fiesta nacional de lava de raza el 4 de noviembre voy a estar allí como parte de resiliente show en candilejas que es un espectáculo imperdible también que es una maravilla así que bueno no sé es como un volver y me encanta me encanta me encanta no sabés la alegría que tengo bueno juan carlos los espero el lunes 28 dios mediante este con todo para compartir una hora con vos con las chicas con todos quienes quieran venir de la fiesta y bueno para promocionarla una vez más te mando un beso gigante te quiero mucho y bueno un beso y un abrazo para todos Rauch si 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 tal cual y el agradecimiento para toda que lindo bueno te mando un beso de nuevo un beso grande juan carlos nos estamos viendo un besito chau chau hasta luego bueno saludo entonces a quienes se volvieron a conectar porque se me había cortado internet patricia panfido sandra fernández gabriel ulises barleta josé alberto espagnolo dice hola adri un abrazo enorme para mi amigo juan carlos lapola uno de los mejores actores de la provincia un abrazo adioso seguramente lo está recibiendo y no lo puedo creer llegó guillermo y de goyen llegó el yo pensé que me moría yo dije no está no está se fue algo le pasó pájaro no vayas a buscarlo llegó pausa y vuelvo pausa y vuelvo ¿qué haces aparato? todo bien yo sí preocupada por vos decía alguien que lo vea en la calle que le avise no si estaba entrando venía escuchando por la radio en el auto ahí están tapando los baches ahí tapando baches ¿cómo es? antes del peaje perdón ah que vos venías de viaje claro me había olvidado de eso pero iba a llegar dos y media entonces venía tranquilo para tres mil a diez me tenía acá ya salí atrasado en Marra Plata también están tapando baches en quilombo de gente de auto y viernes claro y acá lo mismo y fin de semana largo en mi vida claro fin de semana no se pongan a tapar los baches a la a esa hora no y menos cuando vos tenés que pasar loco no 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 vos andas con un cartelito necesito llegar a las tres claro necesito llegar a la radio pero aparte me sobraba me sobraba tiempo no cuando cuando necesito el tiempo bueno pero es normal eso suele pasar suele pasar ella suele pasar todo tranqui todo tranqui ahí andamos yo estoy alucinada vos tenés una hora de programa nada más nada más me vuelvo loca no te alcanzas no que me va a alcanzar negro no llego no llego no llego por eso es que viste llega un momento que voy a decir dios mío como hago no puedo no puedo no no si yo también ahora cuando cuando me fijé la hora oh no una hora se pasa volando no 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 llego porque los tengo todos completos claro entende entonces hay momentos en que no solamente no solamente tengo la gente que yo ya le acordé sino gente que por ahí llega claro porque está la pasada cayó como yo también lo hago por ahí por ahí pasé por ahí yo mismo y ¿qué le digo? ¿qué sé? ¿cómo te digo que no? porque no no entra bueno en tu caso es diferente por ahí no entras y punto es más o menos así ¿cuántas tandas faltan? dos esta que termina una más y vamos al aire llegó Guillermo a ver quién está mirando uy un montón de gente ¿qué quiere que te mase todo? pará no llego volá Jean Pierre Fernando Badone Jorge Pájaro Gómez Roque Martín Teresito Llanar Chicho Crespo Horacio Rizo Berenice Pura Sonido Nano Rauch Lucas Garay Juan Ezequiel Castaño Forrajería La Esquina de D.E. Tardo Lucas Garay bueno Lidia Costa Silvedrana Carecía Iandra Bejar Jorge Omar Caballero Julio Osvaldo Palma de nuevo Mensaje del Pájaro Raquel Mordenti Liliana Mabel Flora Gabriel Quiñones de nuevo El Pájaro Brigitte Pablo Ariel Cantautor Juan Carlos Bueno Diego Caboz Van Man Juan José Cheramelo desde Santa Fe Oscar Ollanar Martín Lacap Martín Lanestosa Martín Lacap ¿lo conocés? Sí, lo tengo del ambiente Peñero Juan José Cheramelo de nuevo Martín Lacal Luciano 10 Mario Ategui Doval Mario Ategui Mauricio Púa Nativa Tandil José Alberto Spagnuolo Víctor Hugo Hugo Loiza Anelano Inciensos Alexia Miranda Alcides Arrúa Patricia Pánfido Sandra Fernández Gabriel Ulises Barleta José Spagnuolo María Echever ¡Hola María! ¡Hola María! ¡Hola María! Hasta las 4 de la tanda ¡Pero llegó! ¡Pero siempre! ¡Hola! ¡Como siempre! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no porque me salió así Bueno, mucho tiempo no tengo Saludos para vos desde antes que aparecieras El pájaro quería ir a buscarte El pájaro, sí El cabezón Badone Perdón, cabezón pero yo lo tengo así como Fernando Badone El profe de gimnasia Profe de gimnasia, sí Y después hay muchos conocidos Barleta, apellido Españolo No, no, hay cantidad de gente conocida que me gustaría verlos por ejemplo el domingo El domingo El domingo la cautiva ¿A dónde el domingo la cautiva? ¿Cómo hacemos? Y tenemos que agrandar porque si tiene que ir toda la gente que yo invité y que hace rato que no nos ve Agrandamos la cautiva Tiramos para abajo y le decimos al chino que nos dé el lugar Bueno, la forestal El domingo El domingo Seguimos Desde el año pasado acá arrancamos Sí Una vez al menos juntamos para juntarnos con amigos en realidad Y está buenísimo Sí, la verdad que sí Hicimos una espeñita por ahí por afuera El 29 había una fecha ahí que tenía Silvia y la agarramos y también estaba la del 20 este y dijimos bueno Agarramos las dos fechas y el 29 estuvo lleno de amigos y este domingo esperemos que también ¿A qué hora? A las 21.30 está anunciado pero bueno un poquito más vos decías la 21 y 30 porque si no la gente llega a las 10 de la noche Sí, 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 la gente ya saben cómo es Bueno, entonces los tengo que adiestrar a todos en ese aspecto Tandil está bravo Tandil y todos lados a las 8 y siguen 8 y media y te agarras una bronca porque no solamente esperas porque no solamente esperas vos que estás para actuar sino el resto que fue a las 8 el que cumple se la tiene que morfar Claro porque vino antes y por eso no es cuestión aparte que si la gente el domingo llega a tarde a la ejecutiva no va a encontrar lugar No, no el otro día eran las 9 de la noche y ya estaban todas las reservas así que ya les voy avisando la tienen que llamar a Silvia y reservar porque el otro día pasó eso ya eran las 9 y nosotros estamos probando lo último que tenemos para probar y ya no había más mesas no había más sillas y bueno No había más mesas más sillas más lugar y nada Estaban todos los amigos esperándonos a nosotros Ustedes ahora esos tienen arrastre Mirá que la forestal cuando dijo volvemos volvieron y fue todo un éxito Estuvo lindo Estuvimos con la radio en vivo para toda la gente de Tandil y la zona Pero por supuesto Esa idea a mí me encantó esa idea de bueno que la gente que nos conoce cerca que pudiera estar de alguna manera que pudiera participar estuvo bueno esa noche estuvo espectacular No, no, no esa noche vos sabés que esa noche me causó una cosa porque particularmente muchísimos años que yo no los veía a ustedes Mucha gente Y de pronto verlos y comprobar sabés qué Guillermo Hubo un aplauso que bueno están en los videos en Youtube busquen la forestal de vuelta no sé cómo pongan 20, 17 ah no 20, 16 20, 16 hay una parte hay una parte que estalló la gente cuando estábamos tocando pero quiénes somos los beatles claro claro pero estaba la gente estaban los viejos amigos y lo lindo y lo lindo de todo esto lo lindo de todo esto es lo que yo sostengo y mantengo permanentemente cuando pasan los años las canas aparecen las arrugas aparecen pero seguimos siendo los mismos nos gusta lo mismo bailamos lo mismo cantamos o sea eso ese espíritu no se perdió nunca la forestal siguió viva y sigue viva ¿entendés? y en ese aplauso creo yo que fue cuando todo se pudo comprobar tengo que ir una tanda Gabriela Noemí Martí besote Flavio Divelo gracias también por estar un saludo enorme para Guillermo conseguíme fecha en el Bicentenario Genio te dice José Spagnuolo Mirá estamos esperando María Echever te quiero ídola te quiero bueno gente linda tengo que ir rápido una pausa porque no llego y ya llegó como le dice Cacho Ali la gacela ¿sí? él le dice la gacela ella es la encargada de prensa de la subsecretaría de Cultura y Educación del Municipio de Tandil la gacela eso sí Juan Carlos Lapola besote lo espero por supuesto el domingo vos pará pará que vamos al aire sí igual no importa dale pasá nena Marcela creo que lo ¿cuántos están hoy en la cautiva? no 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 el domingo no me acuerdo ¿no salieron los medios? no entonces no no se los voy a compartir bueno pero yo lo único todo de la ciudad pero se los voy a compartir porque lo vi que estaban en la cautiva está bien ¿qué haces mi amor? ¿cómo andas? pero gracias porque lo vamos a compartir te mando un abrazo de oso Jorge José Espanolo Juan Carlos Juan Carlos José hola Nelson ¿cuánta cosa? por Dios mucho no mañana es de terror pero mañana es de terror mañana es de terror mañana está el homenaje de Falú tengo en la lo de Carlitos Masilla por eso tengo lo de Ruth López Flora y Leo Cifra en acá en la uni en el café de la uni este si la canté de cosas el otro día yo dije fue si me hacen una clonación si puedo partir uno en mil pedacitos no llego a todos lados quiero estar en todos lados lo peor del caso claro no es que a nivel de lo que sea propuestas de espacios culturales privados es impresionante bueno Bajosuelo no estuve mirando pero también y bueno el club lo que sea el teatro Bajosuelo la confraternidad con Manderuil hoy está hoy está sí y hoy está en el Teatro del Fuerte Casusuelo que vinieron los chicos vinieron los chicos y bueno y la cautiva están ustedes si hay otras actividades que no me acuerdo que le dirán pero yo voy a bajar no, no, no es impresionante es impresionante acá yo no tenía los espacios para nombrarlos para que entren a las páginas y se fijen claro que hay muchísimo no, no, no no se puede en cada lugar no se puede y después están los food trucks que están en este ah, claro que están en el ferrocarril hay muchas actividades mañana mañana a las 3 de la tarde en el ferrocarril sí y por otro lado la festividad del Día del Niño también yo estoy yendo ahora al Bicentenario si ya estaban sí, es cierto porque el Bicentenario ¿cuándo era? hoy, ya, ahora ya no, no, no yo pasé recién estaban allá los chicos de ceremonial ya con el sonido no, no está enoc es terrible hoy es enoc hoy es enoc a las 5 y media a las 5 y media en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario exactamente eso está mal el cronograma porque acá hay otra cosa por eso te estoy diciendo por eso te lo están tomando por eso te estoy diciendo anota lo que yo sé ah, no acá se pasa el dato tenemos la posta señoras y señores y bueno pero a eso trabajamos juntos mirá porque trabajan tenemos la posta la Casa del Bicentenario del Bicentenario del Bicentenario pará locura que para nombres me vuelven loca no, no tengo tiempo me falta una tanda todavía tengo que hablar con los dos no, ¿cómo hago? no, no a mí cerrame nomás ya no, pará el otro re loco estaba el otro en vez de las 3 llega a 3 y media claro, por eso y ahora te querés ir no, ahora te querés hasta las 4 no, no, no más vale una sola esta y me quedó una trazada y si no la gente que está en el Face nos está escuchando así que bueno recuerden yo subo los programas y lo más probable que los tenga que subir mañana porque no creo que llegue a mi canal de YouTube Adriana Facio fotos en el aire y ahí salen qué gran me encanta que tengas canal de YouTube tengo canal de YouTube vos sos YouTuber vos sos YouTuber no pero yo no soy YouTuber a mí mi hijo me abrió un canal y yo subo no tengo ni idea pero está bueno porque me quedan todos los programas juntos ahí sí, sí es una manera de dolor lástima que no lo hice antes no, porque de hecho cualquier entrevistado que quiera bajar la información o compartirla la tiene ahí está buena y sí podés sacarlo de ahí o sea no tenés mucha cuando falte todo a mi alrededor conociéndote fue el cumpleaños ayer fue el cumpleaños ayer ayer fue el cumple le pasamos el feliz cumpleaños y todo no sé si nos escuchó tenemos que ir a Rauch me encanta yo tengo unas ganas salir a bailar con esto Nelson Acosta gracias por estar gracias Adri dice Juan Carlos un gran saludo al querido Spagnuolo y gracias por sus conceptos besos bueno llegó la gacera ¿qué es lo que está suenando Guille? Kilómetro 11 un chamamé conocido chamamé clásico argentino que es de linda para bailar lo grabamos en el 95 en el último disco que tuvimos registro que yo quiero que graben uno nuevo sí nosotros también estaban preguntando la otra vez nos estaban mirando así tocar pero bueno esa es una de las ideas una vez que ya estamos logrando la conformación nueva con algunos integrantes nuevos obviamente porque bueno no está Maguila no está Javier Ripoli pero bueno está Marquitos Pereira está Ariel Castro por supuesto y los clásicos y los clásicos con Oscarcito Tabano claro Marquitos y quien les habla que son todos buena gente Diego Jiménez son todos buena gente son todos buena gente son talentosos son amigos hola Marcelita González ¿qué haces mi amor? ¿cómo estás? bueno contanos una agenda una agenda nutridísima estábamos hablando recién que no hay no llegamos bueno el fin de semana tenés hoy te hago un punteo de lo que tenemos acá en la Muni el caso Solané hoy a las 20.30 en el Teatro del Fuerte estuvieron acá los chicos el otro día tema histórico acerca del Tata Dios acerca del Tata Dios con Perla Logar y la ficha técnica muy importante más detalles en nuestra página Subsecretaría de Cultura y Educación Tandil hoy a las 21 en el Club Talleres San Martín 1248 se va a realizar una noche de folclore en el marco de Viernes Musicales en mi club perfecto un ciclo que empezó hace poquito que empezó el mes pasado en el Club Ferro con música melódica y hoy está en el Club Talleres a las 21 con folclore con folclore está la portada Giselle Ventos y Pedro Lara Ballets y Peñas Gratis que bueno beso grande a todos son todos amigos todos amigos seguramente después también contarles que hoy a las 21 se presenta el Grupo La Higuera con Mamán Tula en el Teatro de la Confraternidad con una colaboración de voluntades Mamán Tula y el cura y el cura brochero tal cual así que los que les gusta el tema de religión y demás el cura maravilloso el cura brochero como será que la otra vez se lo confundió uno le quiso pedir consejo ¿sabías? ¿en serio? les juro se bajó del escenario a saludar y se acercó uno y le dijo padre yo quiero que usted me aconseje y el otro agarró y dice no disculpadme pará el cura de verdad es ese estaba muy bien caracterizado y se la creyó se la creyó dale muy bien compuesto el personaje mañana a las 17 centro tendilense de jubilados y pensionados Garibaldi 1089 una nueva función de sábados de bailongo con música para bailar y disfrutar para la gente de la tercera edad y el público en general dale bien y también las celebraciones del día del niño contarles que hoy a las 17.30 en la casa de la historia y la cultura del bicentenario en actis y muñiz lo mira Guillermo porque Guillermo la rectificó dale ya empezó ahí ya empezó no 17.30 ya sí pero hay castillos inflables y hay todo ese tipo de para los chicos ahora ya en este momento lleven los chicos lleven los chicos a actis y muñiz y después va a estar Enoch Enoch divino a las 5.30 exactamente después bueno y contarles que la celebración del día del niño se realizará a las 14.30 en el club independiente para toda la familia con mitos que salen de diferentes lugares de la ciudad dentro y fuera del club va a ser exactamente como todos los años todos los detalles que falten Subsecretaría de Cultura y Educación Tandil es nuestra página en Facebook ahí encuentran todos los detalles sobre estas actividades y otras y otras vamos a la pausa y cuando volvemos la última sí no tengo más pausa ya está bien vamos todavía bueno entonces nos queda nos queda para decir que mañana está el homenaje al gran maestro Falun en el aula magna a las 21.30 a la misma hora en el café del centro universitario Ruth López Flora con Leo Cifra el domingo los tenemos a los chicos de la forestal a las 21 en 21.30 21.30 21.30 21.30 la peña de Irigoyen 882 en la cautiva allá llegando a España vayan temprano para estacionar porque así como no va a haber mesa y todo tampoco va a haber lugar para estacionar así que yo claro siéntense ¿por qué no sacan bafles afuera? ¿viste? la gente se siente arriba de los altos ah no porque había vecinos que se quejan por la música por los ruidos molestos vos me estás donde se diga no no viste que el lugar tuvo tuve algunos inconvenientes yo fui uno de los primeros que agarró el Facebook recuerdo sí bueno voy yo con la radio ¿querés? que a mí la gente me dice dos por tres que yo soy de pocas pulgas ¿viste? sí claro sí yo creo que sí yo me imagino lo mira el operador y el operador te lo dice el operador es cierto Adriana dos cosas sí mi amor para que la saludo a Eliana Lucio besote Eliana te quiero sí otra rauchense colega locutora tal cual un beso para ella me encanta tu composé de uñas en color lavanda con toda la ropa y Lila acá en el reloj mirá que lindo te lo quería decir al aire porque es hermoso me encanta tu look una vez que me he visto bien tu look en composé y la otra es contarles que se viene el tandil corto así que se viene el tandil corto es la semana que viene lo tengo que llamar lo agendé yo pero no le avisé nada que tiene que venir hoy estamos ya publicando lo que es la grilla de programación con horarios y todas las películas nacionales e internacionales que integran una prestigiosísima grilla bueno anda avisándole a Luciano que luego le mando luego mañana le mando un mensaje de que día ya lo agendé y tiene que venir perfecto listo él va a estar a la espera así de una tiene que venir por supuesto aparte está tan lejos ya estamos acá nomás por eso mismo y ella me lo aclara que estamos acá nomás dos pasitos dos pasos nunca es tarde nunca es tarde no, nunca es tarde Guille invita a la gente el domingo 21 a 30 horas en la cautiva lo esperamos con los amigos de la forestal para seguir pasándola bien cantame un pedacito de algo no, yo lo canto ya sé que no canta alguna vez canta yo lo acompaño a la forestal a Mercedes Porta a Ferrer toqué con la portada con Tatán Corrado no, no me queda nadie no me queda nadie en el tintero con alazanes con no, tengo un prontuario yo que más vale pero lo espero igual lo espero los esperamos ¿pero nunca cantaste? no no me mientas en serio en serio nunca Guille no me mientas no ni para tirar hacia una ola no nada no, no gracias mi amor muchísimas gracias tarde pero seguro remecaste con todos los que están reglando los baches de Mar del Plata pero bien gracias Marce allí en control de audio Kili Cabrera muchísimas gracias por haber estado Isabel Cachi Baldovino gracias mi amor por estar nos vamos Dios mediante nos volvemos a encontrar el lunes a partir de la hora 15 con la licenciada Bibiana José seguro que va a estar hablando acá me hace así Marcela genia total de cosas muy pero muy interesantes ahora me voy que tengan un excelente fin de semana bendiciones cuídense mucho y no se vayan porque llega el genio del deporte que ayer ayer cumplió años le dedicamos el feliz cumpleaños y demás y hoy nos trajo unos bizcochitos así que bueno más que nunca feliz cumpleaños ¿no? Jorge Cachali capo total bueno gente linda buen fin de semana cuídense mucho feliz día del niño para todos porque todos tenemos un niño adentro ¿sí? ahí dentro muy dentro pero está adentro acá ya no no comí ¿estás embarazada vos? ah qué sé yo por ahí no 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 aclare que oscurece dijo un loco este gente chau feliz fin de semana chau